El amor, el amor se transforma y se debe de dar Por amor, por amor se perdona Si es por esta persona, por el roguero se guarda Ay, oh, hey, oh, hey, oh, hey Si es por esta persona, por la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar Con las mil canciones, tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Si es por esta persona, por la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar Yo voy a hacer parte del camino Quiero estar contigo, por lo que no pido Cásate conmigo Si es por esta persona, por la mano en el pecho, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y eres como uno de los testigos que me canta en mi mente Primera de mí, yo soy el presidente Que no hacha a mí, mi corazón no te quiere Y me necesita mucho más poder Y me necesita mucho más que me puede Y me necesita mucho más el brazo que me confiere Y me necesita mucho más el brazo que me hace Y me necesita muchísimo más el brazo que me ha hecho flow mudo Cásate conmigo ¿Qué es por esta persona, por la mano en el pecho? Ya juntoして en el pecho Cásate conmigo Gracias por ver el video.